¿Por qué Hulkpull odia a Deathpool? Porque para él, me refiero a Hulkpull, de suscribir de la vida a las personas es malo, tratando de hacerle entender a su otro yo, el que dejara de hacerlo. Tristemente, esto no funcionó nada bien, ya que con la versión de Deathpool con la que hablaba, realmente era una versión alterna suya, y cuando Hulkpull volvió a su forma humana, Wilson siguió haciendo lo mejor que sabe ser, si sabes a lo que me refiero. Vaya dato, ¿no crees?